Solo tengo ojos para ti No te das cuenta, no lo han notado Y te quiero más de lo que hoy puedo decir Solo tengo ojos para ti Solo busco el tiempo para ti Vaya manía de estar a tu lado Hijo eterno cabe en tu minto enamorado Solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en un rincón Donde guardo el corazón y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo es su partida Solo tengo ojos para ti Solo tengo ojos para ti No te das cuenta, no lo han notado Y te quiero más de lo que hoy puedo decir Solo tengo ojos para ti Solo busco el tiempo para ti Vaya manía de estar a tu lado Hijo eterno cabe en tu minto enamorado Solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en un rincón Donde guardo el corazón y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el comienzo es su partida Solo tengo ojos para ti Te veré como siempre en un rincón Donde guardo el corazón y tan solo vives tú Y aunque el mar pierda una orilla Y el gobierno es su partida Solo tengo ojos para ti Y el mar Walker Y el mar Walker Bueno Y el marco Todo Tengo Y Yo 00 Ve Bob